Mi nombre es Joana Prieto, yo soy abogada de la Secretaría Distrital de la Mujer. Pertenezco a la Estrategia de Justicia de Género. ¿Qué significa eso de Estrategia de Justicia de Género? Pues bien, les cuento que es una herramienta que tenemos en la Secretaría, básicamente para visibilizar todas esas violencias que sufrimos las mujeres en la ciudad de Bogotá y asimismo poder respaldarlas dentro del proceso jurídico. Eso significa que nosotras las acompañamos a todas y cada una de las diligencias y audiencias en las que estén inmersas. Las mujeres pueden contactarnos a través de todos los canales que tenemos para comunicación, por ejemplo, Línea Púrpura, por ejemplo, las líneas de WhatsApp, por ejemplo, por medio de comparecer a Casas de Justicia, a Casas de Igualdad de Oportunidades, entonces CAIVAS, CAPIF, varios hospitales también cuentan con profesionales, tanto en psicología como en derecho, que están con las puertas abiertas esperándolas para brindarles todo el acompañamiento, orientación y asesoría. El proceso de Alejandra llega a la Secretaría en el 2018, iniciamos como con toda la partilla de representación en las audiencias dentro del proceso penal, yo llego a la audiencia de la etapa de juicio oral y en 2020 termina condenado el agresor de Alejandra a 96 meses de prisión. Cuando llego a la Secretaría encuentro una persona que es amable, que es empática, que hace la gestión y que el acompañamiento es desde el momento que le entregan el caso, el caso, se batea del caso, va y pregunta sobre el caso, no te habla por hablarte o por creer que es cualquier cosa y le da el valor que es, ¿no? Y cuando le das el valor a las cosas, sinceramente, los procesos son mucho más fáciles, así duelen. Dentro de ese acompañamiento, pues está esa representación en audiencias, esas articulaciones que hacemos con diferentes instituciones, como fiscalías, como con los mismos juzgados, en pro de luchar por los derechos de nuestras ciudadanas. La Secretaría de la Mujer representa diferentes tipos de procesos penales, todos inmersos dentro de la violencia basada en género. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, representación en lesiones personales, violencia intrafamiliar, tentativa de feminicidio, feminicidio, delitos sexuales. Si estás siendo víctima de una violencia, aquí tenemos las puertas abiertas para recibirte. Da el primer paso. En Bogotá te acompañamos a dar el segundo.